Música ¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta aquí a Battlefront DSP Soy Mayor Z y vuelvo con todos vosotros una vez más con algo muy especial Estallido en el palacio de Java The Hat Y es que vosotros queríais que subiera algo más de Electronic Arts Pero no quería subir algo más Yo partía sueltas de este juego, no suelo subir porque para eso mejor me dedico a hacer directos Pero la cuestión es que hace unos días tenía un mensaje que daros Y decidí entrar para grabar un poco de material para tenerlo de fondo La cuestión es que me salió esta partida y me gustó tanto que decidí guardármela para hacer un vídeo con ella Entonces veis que salgo con un Shadow Trooper en este mapa del DLC del borde exterior Con un 280C Que es un arma increíble Ya veréis que va a estar genial porque es que se va a demostrar su capacidad de alcance, daño y también de cadencia de fuego Es un arma perfecta y muy muy versátil La cuestión es que bueno, empezamos con Tradeo en este modo de Blast, de estallido Aquí dentro del palacio Pero vais a ver como se va a generar una racha absolutamente increíble Y hay que decirlo además, sin Berserker o ninguna otra clase de rasgo Porque lo tenía desconfigurado Así que salgo sin nada Lo cual vuelve todo más espectacular si cabe Todo esto dicho cuando además mi intención inicial era salir con Berserker Además de con mi disparo explosivo porque soy un jugador que prefiere priorizar lo ofensivo De hecho en este caso salgo sin curaciones ni escudos Y sin embargo vais a ver que no necesito protección Voy a estar todo el rato buscando la cobertura Nunca campeando pero siempre aprovechando el material, el escenario Y me va a salir bastante bien Aquí estáis viendo como voy generando kills Tiene una granada derecha por si me entran por allá Y sigo insistiendo por la izquierda Entonces buen Shadow Trooper Mejor persona, metedle un buen likeazo y dejadme un comentario para saber que os parece Porque a mi esta batalla me dejó con muy buen sabor de boca La cuestión es que la partida ya estaba comenzada Habían jugado como un 18 o 20% de la partida para cuando llegué Y hacia el final de la partida ya estaba a la cabeza de todos los jugadores de este mismo servidor Entonces hay momentos que realmente me encantaron Es cuestión de ver también con seguridad si hay un enemigo a un lado o al otro Utilizar esa tercera persona Aquí se demuestra que la primera persona está muy por detrás de la tercera persona en Star Wars Battlefront Toma ya otro más que muere con ese disparo explosivo Me lo intento llevar antes de que el otro se le acerque por detrás Y aquí quería dejar yo una torreta de infantería Pero no me permiten hacerlo Así que la dejo un poco más por acá Pero quiero insistir para ver si puedo matar al que me había disparado desde dentro Y entonces ¡pum! ¡Me pegan! Y yo pensaba que con esto se me activaba el Berserker Cuando en verdad se me había desconfigurado Y no tenía ningún rasgo encima Lo cual en cierto modo va a venir bien Porque me curaré más rápido de lo normal Más rápido, quiero decir Claro está Que con Berserker Aquí, bueno, huele a tiroteo Así que raca, raca, raca Otro más Pero quiero asegurar Tiro la granada Y me voy Ok, otra torreta Y nos retiramos Porque ahí, bueno, pues eso Ocurre dos cuestiones Primero, que si un enemigo tiene una torreta Y de repente se activa Este hombre lo va a saber Lo va a saber Aparte de que, bueno Enfrentarse frontalmente a una torreta En una zona de spawn del enemigo No es algo altamente recomendable Entonces no vuelvo a entrar hasta tiempo después Y además por el lado izquierdo Tenemos otro enemigo Le localizamos Y a por el que vamos Vuelo porque No es que haya sido algo instintivo Sino porque sé que me tengo que alejar De mi propio disparo explosivo Veía que ese enemigo estaba demasiado cerca Así que tiro o salto para arriba Y ahí ya Consigo esa kill Veis que aquí luego ya la cuestión peligraba Pero bueno, me pongo detrás de una mesa Y además viene uno a curarme con ese Bacta Seguimos por el pasillo Y salimos de nuevo Al hangar del palacio Hacemos unos cuantos tiros Pero bueno, siempre puedes escapar Saltando de la barcaza No hay problema con ello Veo que hay unos a la lejos Así que aprovecho para Meteros un buen tiraco Y seguimos encontrando Dos más por detrás Haciendo un 75% del daño De uno de ellos Y no el 100% Y luego ya un 25% o 50% Del otro restante del segundo Salimos afuera Y nos encontramos Un 3 contra 1 Veo que fallan los disparos Me llevo toda la kill No sé cómo entre dos personas No podían cargárselo Pero El combate lo podría haber ganado igual Antes o después Pero quería llevarme la baja Así que Estuvo bien asegurado Y ahí vemos que hay dos tiradores más A lo lejos El de la izquierda Es un poco más difícil de atinar Pero el de la derecha Estaba desprotegido Así que voy a por él Luego aquí Pensaba en insistir Ir a por él con la mochila jet Pero no estaba ni preparada Y luego encima además Me estaban atacando por atrás Veo que hay dos más por aquí Entonces aquí veo que Estoy bastante jodido Y de hecho Este momento habría venido Muy bien Para explotar el berserker Pero al final vais a ver Que no me va a haber hecho falta Veo que se atenta uno por este pasillo Salgo a por él Y salvo a mi aliado Entramos por aquí Más enemigos Esto es un completo caos Recibo demasiado daño Pero aprovecho para curarme En estos momentos Ya llevo un 15-1 de score Para que lo sepáis Y es justo aquí Donde además Se cortará la racha Por muy mala suerte además Y algo bastante curioso Que sucede de vez en cuando En Battlefront de Electronic Arts Y es que con el disparo explosivo A veces se te cuela Un personaje aliado de por medio Y recibes parte de ese daño Ciertamente lo que vais a ver Es que voy a salir a Enfrentarme con otros oponentes Que van a estar un poco más lejos Pero un Scout Trooper Va a pasar por medio Me van a hacer un poco más De daño adicional Y aparte de comerme Un poco de Focusito Pues me como un daño adicional Con el que además moriré Entonces 3 2 1 Y raka Ahí lo tenemos Pero muy buena partida Ahora vais a ver un poco más De tradeo Pero ya me había puesto Por delante del resto De jugadores En esta partida De estallido En el Palacio de Java Queríais ver Battlefront de Electronic Arts Queríais ver El Palacio de Java Un poco más De el borde exterior Y bueno Yo siempre estoy encantado Con subir aquí partidas Con mi Shadow Trooper Así que esto Se acabará en breves Con si eso Algún implosionador térmico De más Lanzado por allá Y pues nada Espero que os haya encantado Metedle un likeazo Dejadme un comentario Para saber Qué os ha parecido Fijaos 90 a 56 Fue una partida además Muy de paliza Porque claro Al irme bien a mí Además le fue bien al equipo Y bueno Si ya el equipo Podríamos decir Que jugaba más o menos guay Pues hagamos bastante ventaja 40 puntos 40 kills Casi de ventaja Y nada más por allá Y en breves Esto se termina Pero falta alguna kill Falta alguna kill Aquí estoy echando un vistazo Siempre Sabiendo que los pasillos Son muy importantes Para coger esa cobertura Disparo explosivo Y raca 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 Ahí ya lo tenemos casi Otra kill más Y victoria Entonces Muy bien Terminando además Con una mini rachita De dos kills Con un 19-3 Bastante Aceptable Espero que os haya encantado Metedle un buen likeazo Dejadme un comentario Para saber que os ha parecido Y ya nos vemos En la próxima ¡Yi-ha!